Buenas noches damas y caballeros, seguimos aquí en la arena Roberto Paz ¿Cómo te encuentras mi buen Enrique Alberto? Yo aquí estoy muy contento, Johnny Martínez Muy contento, muy feliz, acabamos de acabar de ver una gran lucha entre hermanos Pero aquí regresamos a esta lucha, lucha también muy grande entre carroñeros Un gran luchador y también en su parte de su ciudad, este Alex Romano, uno de los líderes de esta tapatía Y aquí vemos cómo se están dando con todo, cómo lo está castigando por todos lados del cuadrilátero Así es, estamos subiendo a un carroñero y a un Alex Romano que viene el día de hoy con una vestimenta muy peculiar Ve nada más tremendo castigo en el poste del esquinero, ve nada más tremendo candado Tremendo, tremendo castigo, ve nada más este festival, festival de machetazo señores Este Alex Romano aquí está, sabemos cómo se dan con todo uno y uno Y vemos cómo este es el romano que viene vestido y de gana, no viene con su traje y corbata Pero aquí vemos cómo se dan en la suya este carroñero, vamos cómo lo voltea, cómo lo patea a este Alex Romano aquí Se están dando con todo en el tomo y data y ya lo sube al rin y clarito porque va a buscar un artefacto para castigar Así es, así es, así es, estamos subiendo a un carroñero en el cual ya lo está estudiando, lo está analizando Y ahora sí, está midiendo su terreno con ese tremendo impacto que le acaba de brindar el carroñero a Alex Romano Sí, estamos viendo que ya se está despojando de su corbata, Alex Romano se está doliendo Y ve nada más, lo va a castigar con su corbata señores Así es, así es, ahí lo están los sabros, así que, ahorcando entre las cuerdas con la corbata, este gran castigo de Alex Romano De este gran luchador que como ves, carroñero, no Recuerda que ambos luchadores están grandes, cuida de rudeza, de técnica, así es, vamos a ver, vamos a ver a esto Porque ahí lo está castigando entre las cuerdas, no, está los tomando de ese brazo Y cuidadito que le hace una palanca para doblegar, no Ya lo doblega, ya ahora sí se está doliendo, pero es tremendo, tremendo latigazo Entre las cuerdas, y ahora sí estamos viendo, tremendo sentón Acaba de acomodar ese carroñero Y solamente cuenta, cuenta, cuenta de dos, petardo, está dándolas la justicia Brinda la justicia, petardo, y ahora sí, ya lo impacta Alex Romano Al carroñero con esas estacas en el pecho Y nada más Ahí está casi cuidadito que lo lleva, ahí entre las cuerdas, lo levanta, le va a hacer una de bomberos Se le aplica, lo deposita en la lona, y cuidadito que ahí viene más castigo, ahí vemos esa lanza que le aplica Se lo hay que contar rápidamente, uno, dos, y rompe el castigo de este carroñero rápidamente Así es, así es, así es, así es, así es, se deslinda de ese castigo Y vamos a ver qué onda, ya lo toma, ya lo prepara Trata de levantarlo y nada, se lo lleva de paquetito, paquetito, dice dos, dice tres Se lo lleva con ese paquetito, atención señores, acaba de ganar Alex, Alex, Alex Romano Así es, así es, se lo llevó con tremendo paquetito Nosotros lo seguimos con más, en Lucha Libre, se le conseguí Nos despedimos, nos despedimos por unos momentos, esta Lucha Libre, se le va a hacer desde Arena Roberto Paz